A ver amigos, encontramos otra camioneta de las características que estamos buscando. Este es 2003 parece que es. Miren amigos, está bonita esta camioneta. 11.500.800. Ahí. 11.500 negociables. ¿Está bueno el señor? Está matriculada en 2023. Matriculada en 2023, ¿no? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la feria de carros de Guamaní. Una de las ferias más importantes y grandes de acá del sur de la capital. Y es que aquí vienen pues muchas personas en busca de adquirir un vehículo de segunda, ¿no? Pero la mayoría de personas que vienen a vender estos vehículos no son dueños. Son revendedores. Entonces por ello es que no se consigue un precio un poco accesible. Y bueno, estamos en busca de ver cuántos dueños podemos encontrar, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Hay lugares que sí hay dueños. Pero nos recomiendan que vayamos a Riobamba. Miren la cantidad de carros amigos que hay. Hay de todo modelo, de toda marca. Eso es acá en la feria de Guamaní. Miren cuántos carros vienen, ¿no? Hay muchísimos autos. Como les digo, pero pues la mayoría, la mayoría aquí son revendedores. No son ya dueños. La verdad queremos conseguir una camionetita del año 2001 más o menos. Ya que la necesitamos para trabajos de campo, ¿no? Así que nada amigos, vamos a ver cómo está esto. Miren, viene un carrito pequeñito. Dice vendo o cambio ese chiquitito. Es un... No sé ni qué marca es, de verdad. Pero está súper chiquitoso, chiquito. Acompáñenme amigos a descubrir si encontramos a... La camioneta que buscamos y también el dueño. Más o menos buscamos una, sí. Más o menos estamos en busca de una camioneta, sí amigos. De esas características. Puede ser Mazda. Puede ser así, pero queremos una doble cabina. A ver amigos, requisitos para hacer la compra de tu primer vehículo de segunda. Primero, tienes que ver que sean dueños los que te van a vender. ¿Por qué? Porque el dueño te puede dar a un precio más accesible. A un precio un poco más económico. Segundo tips para que puedas adquirir un vehículo sin problemas. Es mirar que no tenga multas. Que esté matriculado. Y que esté bien de... Sistemáticamente de todo. O sea, digamos de motor. Que esté bien en su comprensión del motor que esté muy buena. Y también que el vehículo haya pasado. Tienes que llevártelo a criminalística para que le revisen una numeración. Que es muy importante ver. Porque al momento de matricular. Si esa numeración no coincide con el motor o con la numeración del chasis. Estás tremendamente jodido, amigo. Porque son números adulterados. Tienes que tener muy en cuenta eso al momento de hacer una compra. Ya te voy a enseñar más adelante cuáles son esos números que tienes que estar pendiente. Y tienes que llevarlo a hacer revisar a criminalística. Otro punto importante, amigo. Es ya que hayas hecho la compra. Tienes que notarizar el vehículo. Hácelo notarizar. Y que el traspaso, pues obviamente pase a tu nombre. Para que no tengas problemas con nada, ¿no? Ya el problema ya se deslinda del anterior dueño y queda contigo. Pero eso es lo más importante que se debe hacer a la hora de adquirir un vehículo de seguro. No, 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 no. Buenas, buenas. Será 2. Oye, amigo, ¿cómo está? 2004, buenas. 2004. ¿Cuánto está pidiendo? 18 negociables. ¿Usted es el dueño? Claro. Esta es la 2.2. La 2.2. Está bonito de día. ¿Dónde está el tito para que venga? Todo original. Todo original. Todo original. ¿El motor qué tal está? 130 mire cada pistón. ¿Ya? 130 mire cada pistón. 130 mire cada pistón. Y mire, está hasta con... A ver, voy a ir viviendo. A ver. ¿Puedes abrir el motor? Claro. Vamos a abrir aquí. Miren, amigos, está bonita esta camioneta. 11.500. 800. Ahí. 11.500. Negociable. Es dueño el señor. ¿Es qué año dijo? 2004. 2004. Vamos a ver acá adelante. De esta plaquita, amigos, de esta plaquita que estoy apuntando, es la que ustedes tienen que estar pendiente, que los números estén muy claros y que coincidan con la matrícula del vehículo. El otro lado, 2023, ¿no? Está muy suavita. A ver, amigos, encontramos otra camioneta de las características que estamos buscando. Este es 2003, parece que es. Están pidiendo... A ver, 2003. ¿Cómo la ven ustedes? Está muy bonita. Sí. Está bien enllantadita. Me gusta por lo que... No es chocadita, ¿no? No. No está. Vean. No está. Podemos abrirle para ver el motor. Ábrale ya. Nos interesa ver la parte... El corazón del carro. Vean, aros deportivos tiene. Vean. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito motor, ¿eh? Esta es re-adi, amigos. Wow. Esta acá está sanita. Está sanita. Claro, se ve aquí los estos. También las numeraciones también están bien nítidas, ¿no? Este igual no hay problema de hacerla llevar a criminalística a ver aquí, ¿no? No, no lo puedes llevar. Si no hay ningún problema. Prendale para escuchar el motor. A ver, vamos a escucharla, ¿eh? Mira, está bien el motor. ¿Qué tal la ven, amigos de ustedes? Esta camioneta está bonita, ¿eh? Estas son placas de Ibarra, creo, ¿sí? Pero está también muy bonita esa camioneta. Está sanita. Vamos a ver acá. Mira, hasta tiene... Adentro está bien bonito, ¿sí ves? ¿Ves? Ve. Me aguita esa camioneta. Y no humea, mira. Está, amigos, muy bonita la camioneta. Tienen las puertas igual. Siempre que compren tienen que fijarse aquí en la parte de las esquinas, ¿no? Aquí. Porque cuando un carro ya es chocado, ya tiene... Obviamente se les va a notar aquí en los filos. Se van a notar las imperfecciones que dejan las enderezadas. Pero esta no es chocada para nada. Tiene todo. Todo, todo bien. Incluso aquí la guantera. Está todo bonito. Y es que aquí, amigos, hay carros de todas las marcas. Para todos los gustos. En distintos modelos y colores. Muchas de las personas acuden a esta feria de carros. Para adquirir su primer vehículo. Ya sea de segunda mano. Lo malo es. Que muchos revendedores. Elevan su precio actual. No es lo mismo a que te venda un dueño propio. A que te venda un revendedor. Ya que el dueño. Podría rebajarte la tarifa. A un precio conveniente. Lo que un revendedor. Nunca lo va a hacer. Así que un consejito, mis queridos amigos. Si quieren conseguir un vehículo. A un precio conveniente. Traten de buscar. Al dueño del vehículo. Ya que así podrán negociar el valor. Y llegar a un acuerdo. Si han hecho cuenta. A ver amigos. Esta es una Loop. Cabina simple. Año 2005. Piden 9 mil dólares. No sé si negociable o no. Pero. Así está amigos. Miren el motor. Y esta es una sola cabina. Y por dentro es así. Pruébala. Toca arreglar los asientos. Tapizarlos. No mea. Y es placas de chimborazo. Esta es de aquí. Como la ven ahí amigos. Comenten. Jonah. ¿Qué? Coge celular el J2. Ahí está la maleta. Y busca cuenta Pacífico. Ahí está en contacto. Ahí está. Como ven amigos. Esa camioneta 9 mil. Claro que ellos la compro más barato. ¿Cuál no? ¿A qué alcance? ¿A quién está? ¿A qué? ¿Me ofrece? ¿Cómo? ¿A todo un equipo de aquí? Sí. Sí, mi amor. No se toma fresca, mi amor. Cheque, está allá en el de la misma. Sí, sí. Sí, mi amor. Bueno, es igual. Si le toca a hacer. No se trata de aquí para el cliente. Lo envía la ahorita, ¿no? ¿Cuál no? ¿Qué alcance? ¿Quién no está? No, no me ofrece. ¿Cómo? ¿A todo un equipo de aquí? Sí. Sí, mi amor. Sí. Sí. No se toma fresca, mi amor. Cheque, está allá en el de la misma. ¿Sí? Sí. 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 que se enviaran ahorita no se pueden dar a un barco ahah no se te lo revisen por abajo un barco un barco un barco un barco yo desde aquí mismo hace como un año y medio pero es que todo lo mismo todo ha bajado menos ese pero la doble no así chula cabina la doble vale más no 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 bueno a la final estábamos ofreciéndole 7500 dólares ya que tocaba comprar llantas recordemos que una ca una llanta así por más económica que sea hasta en 120 si sumamos cuatro llantas a ese valor nos sale como casi 500 dólares así que el precio que le estábamos ofreciendo estaba bien pero ellos no aceptaron así que no se hizo negocio en esta ocasión no 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 y bueno así pasa el tiempo amigos se pregunta igual no hemos podido conseguir ninguna camioneta que sea así De un dueño verdadero Siempre los contratos están en blanco Y lo que queremos es Buscar a un dueño verdadero Que pues Sea un poco más consciente en los costos Y se puede hacer una compra Con conciencia O sea una rebaja que te pueda hacer Lo hace un propio dueño Y un revendedor obviamente te va a decir que no Y te va a pedir un precio tope Porque ellos tienen que ganarle Y le ganan bastante Igual Seguimos en esta feria de Guamaní Si Hay muchos muchos carros en venta Muchas personas están vendiendo Pero como les digo la mayoría son Revendedores Entonces para conseguir así Un auto o una camioneta O cualquier vehículo Tienes que Si no madrugar Para cogerlos apenas vengan los dueños Porque los compradores siempre están buscando La manera de En la entrada ¿no? Coger al dueño para comprarlo Y ellos ya venderlo un poco más Más caro Un poco el precio más elevado Entonces lo que nos han recomendado es Venir acá Pero En las mañanas O si no ir A Riobamba Porque allá los lunes Si van los Los dueños a vender Y a los martes van revendedores también Y bueno amigos Lastimosamente culminó el día Y no conseguimos la camioneta Que estábamos buscando Porque como les digo Siempre nos pedían Un precio que realmente Cada vez que Preguntábamos Nos desanimaba muchísimo Los revendedores No se conforman con ganar Unos 50, 100, 200 dólares Por vehículo Sino que ellos quieren ganarle El mayor partido Bueno y esto no termina aquí Al día siguiente Viajamos al Quinche Nos contactamos Con el dueño verdadero De una camioneta Con las características Que estábamos buscando Una doble cabina 2.2 Ya que son las que Menos consumen gasolina Y sus repuestos Pues no son muy caros Y adivinen amigos Que pasó Correcto Fuimos Nos gustó La chequeamos La revisamos Estaba todo perfecto Los documentos Estaban a su nombre Y bueno Se pudo hacer el negocio Por la cantidad De ¡Tarán! 7,800 dólares Amigos Lo que esa camioneta En la feria Nos estaban pidiendo 10,000 11,000 dólares La conseguimos Por 7,800 dólares El año igual 2001 Y bueno Está Pues En perfectas condiciones Como ustedes pueden verla Aquí en estas fotografías Amigos Y el negocio Pues salió muy bien Y esa camioneta Pues amigos La llevamos Hacia la costa A un lugar Pues que va a estar Muy bien El trabajito De campo Pero Súper chévere Salió Ese negocio Amigos Agradecidos con ustedes Amigos Muchas gracias Por ver mi contenido Espero que este material Mis queridos amigos Haya sido De su completo Agrado Recuerda que si es así Siempre puedes Darle un gran Me gusta Comenten Si les gustó Que tal les pareció Que tal estaban los precios Recuerden suscribirse A los que son nuevos Pero no se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que yo Suba un nuevo video Y espero que este canal Pronto salga Del shadow En que estoy Y pueda seguir Compartiendo Más experiencias Bonitas como estas Mis amigos Yo me despido Encantado Pásenla bien Recuerda esto Que tus sueños Sean más grande Que tus bien Nos vemos Este es mi vlog Puntual como reloj Activa campanita Suscrito en el flow Este es el J Malito Te digo yo La voz de Tansal Wey Pétimelo Suena macetero Canal verdadero No tengo rivales Original primero Saliendo de la casa Directo para el guero Grabándolo Para que lo vean Primero yo Este es el vlog De J Suscríbete Ahora